Música Vamos acerca del tema de la educación en la ciudad de Ibagué, pero hay otro tema que es de carácter nacional también preocupante, y es la educación de los niños venezolanos, que definitivamente se quedaron aquí con sus padres a vivir en Colombia. ¿Qué sucede con ellos? Porque no están siendo escolarizados. Información desde Bogotá con nuestra agencia aliada de noticias RPTV. Él es Miguel, un niño venezolano que con tan solo nueve años, hoy agradece poder aprender a leer y a escribir fuera de su país. Me gusta cuando ponen la tarea, cuando escribimos, cuando coloreamos, la tarea que nos pone la seña. Uno a uno van sumando a las decenas de niños, niñas, jóvenes y adolescentes migrantes que llegan con sus familias al Centro de Atención Integral en la frontera norte entre Colombia y Venezuela, La Guajira. Están prestos a oír a su profesora. Cada vez que ella dicta una actividad, ellos la hacen, de verdad que sí, la hacen con bien cariño y con amor. Este lugar permite que niños, niñas y jóvenes colombianos, repatriados y venezolanos en estado vulnerable accedan a un espacio de vivienda, comida y aprendizaje semejante al de un colegio, todo gracias a un trabajo articulado de múltiples ONG como Save the Children Colombia. Jugamos un papel muy importante para los niños y niñas migrantes en este Centro de Atención Integral y es atender sus necesidades educativas. Recibimos los niños aquí en edades de etaria de 9 a 11 años donde le brindamos la atención académica bajo la estrategia de numeracy y literacy. Esto lo realizamos todas las semanas, los niños están acá aproximadamente un mes. Estrategias que se ven reflejadas en cada una de las personas que pasan por este lugar llena de sueños y esperanza. A estudiar, a asomar, a restar, a colorear, muchas cosas me encantan. Proyectos como estos son apoyados por gobiernos como el de Canadá que a través de su embajada en Colombia le apuestan al futuro de niños, niñas y adolescentes del país. Desde La Guajira, David Parra.